Los votantes de Florida encontrarán en su boleta la enmienda 4, una enmienda que evita que se promulguen leyes que prohíben o restrinjan los abortos antes de la viabilidad fetal o cuando sea necesario para proteger la salud de la paciente. Tiene como objetivo restablecer un acceso más amplio al aborto en Florida. Votar sí significa que se restaura el acceso al aborto tal como era antes de la anulación de Roe v. Wade en 2022. Se permitirían los abortos antes de la viabilidad fetal o si son médicamente necesarios, derogando las leyes recientes de Florida que restringen los abortos después de las seis semanas. Votar no significa que se mantienen las leyes restrictivas del aborto en Florida, incluyendo la prohibición de abortos después de las seis semanas. Las regulaciones actuales que requieren múltiples visitas, periodos de espera y ecografías antes de un aborto seguirán limitando el acceso, incluso antes de que una mujer sepa que está embarazada. Enmienda 5 requiere ajustes anuales basados en la inflación al valor de las exenciones de vivienda familiar para propiedades, excluyendo los gravámenes de los distritos escolares. Y es a partir de 2025. Si vota sí significa que aumenta el valor de la exención de la vivienda familiar actual cada año en función de las tasas de inflación. Esto reduciría el valor imponible de las viviendas y en consecuencia los impuestos a la propiedad para los propietarios, excluyendo los gravámenes de los distritos escolares, pero posiblemente aumentando los impuestos municipales. Si vota no significa que el sistema actual permanecerá sin cambios. Los impuestos a la propiedad continuarían calculándose en función de la fórmula existente que exime hasta 50 mil dólares del valor tasado de una propiedad de los gravámenes que no sean de distritos escolares. La enmienda 6 propone derogar la sección de la Constitución del Estado que requiere financiamiento público para las campañas a nivel estatal. Actualmente los candidatos a cargos como gobernador o fiscal general pueden recibir fondos públicos y aceptan ciertos límites de gasto, reduciendo su dependencia de donaciones privadas. Votar sí significa eliminar el programa de financiamiento público para campañas a nivel estatal, lo que quiere decir que los candidatos ya no recibirán dinero público si aceptan límites de gasto. El sistema que proporcionó 13 millones de dólares en el ciclo electoral se derogaría por completo reduciendo el apoyo estatal. Votar no significa mantener el sistema actual, donde los candidatos a nivel estatal que cumplen ciertas condiciones puedan recibir financiamiento público para sus campañas. Este sistema ayuda a los candidatos a reducir su dependencia de fondos privados e intereses especiales. Para ser aprobadas todas las enmiendas necesitan pasar con más de 60%. María Alesia Sosa, Noticias 23, Univisión. Gracias por ver el video.